¡Hola a todos! Mi nombre es Claudia Paredes, afuera y el día de hoy estoy acompañada de Annali y Ricardo Paredes. Así es, nosotros somos estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y Annali, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la maniobra de GEM, una de las técnicas y procedimientos dentro de los primeros auxilios. Y claro, ¿sabías que esta técnica puede salvar la vida de personas en pocos segundos? Claro que sí, pero no solamente de personas, sino también de pacientes, pero todos aquellos que estén pasando por un periodo de ovamiento. Claro, había personas que se habían atrasado con un objeto extraño o con algún alimento. Pero Annali, cuéntame, ¿tú sabes en qué consiste esta maniobra? Bueno, esta maniobra consiste en hacer compresiones a nivel abdominal y todas estas convenciones abdominales van a ayudar a desbloquear el tracto respiratorio, logrando la extracción ya sea de un alimento o de algún concepto. Y para poder hacer esta técnica tenemos que tener ciertas medidas como por ejemplo observar o verificar que la persona está pasando por un proceso de agravantamiento. Así es, además también tenemos que tener en cuenta que la persona tiene que estar de pie, quiere decir parada. Pero cuando hablamos de un caso de ahogamiento mucho más grave o algo crítico, se puede aplicar la maniobra en la posición que se encuentre, que naturalmente es fechado. Y bueno, también hace de notar al paciente que le vamos a ayudar a impulsar en ese proceso porque se va a encontrar en un proceso de desbloqueación. Todas estas medidas debemos tener en cuenta antes de ir a todos los pasos dentro de la maniobra de Hemingway. Y lo vamos a ver a continuación. A continuación vamos a hacer el procedimiento de la maniobra de Hemingway. Para ello, primero tenemos que observar que la persona está pasando realmente por un proceso de agravantamiento. Nos acercamos y le decimos que la vamos a ayudar. Nos la ponemos de pie, ponemos el pie en medio de ella para poder sostenerle caso se caiga. Entonces, esta posición nos pilará. Ponemos el puño en esta posición o en la boca del estómago. Pasemos el puño y cogemos con la otra mano. Hacemos la presión hacia adentro y enfocamos hacia arriba. Las veces que sean necesarias para que la persona pueda eliminar el objeto extraño. Después de ello, tenemos que verificar que la persona esté respirando correctamente. Bueno, este es todo el procedimiento de la maniobra de Hemingway. Esperamos que esta información les haya servido mucho, ya que con ello vamos a poder salvar muchas vidas. Y nos vemos en otro video.